En el mundo existen muchos elementos y cada uno de ellos está clasificado en la famosa tabla periódica, pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu papelería más cercana. Es por eso que hoy te presentamos la historia de la tabla periódica. Hace algunos cientos de años, en 1669 para ser más precisos, Heidenbrand, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo, sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico. Lo llamó fuego frío, nombre bastante curioso para algo que viene de la orina. Nuevos descubrimientos se realizaron con el tiempo, y la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva comenzaba a ser un problema. Dalton propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos, mientras que Berzelius mejoró e implementó la idea de Dalton haciendo la lógica más comprensible. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817, cuando un científico llamado Johann Dovegeiner hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. Además, en el año de 1829 propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos de forma, que el central tenía propiedades que eran un promedio de los otros dos miembros, dando forma a la famosa ley de las triadas. Para 1862, Saint-Countoy propuso una clasificación periódica de los elementos en forma de elipse que llamó caracol telúrico, que consistía en un cilindro donde fueron colocados los elementos en función creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que la generatriz intercepte a los elementos de propiedades semejantes. Pero Newlands no se quedó atrás, ya que en 1864 publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla, como una partitura en un pentagrama. Meijer, por su parte, construyó una tabla extendida en 1869 que competía directamente con Mendeleyer, el cual dio un salto enorme en la tabla periódica. Él decía ante la comunidad científica. Sí, claro, mi tabla ordenó los 63 elementos conocidos. Fueron clasificados en orden creciente en su peso atómico, en 6 y en 100 grupos. También asigné las valencias y muchos rasgos que diferenciaban a los elementos entre sus grupos. La tabla de Mendeleyer permitió tener una visión general de las clasificaciones de los elementos, al grado de predecir futuros descubrimientos. Sin embargo, aún faltaban muchos detalles que pulir. Los trabajos de Lord Ridley y William Ramsey entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos para llegar a la tabla periódica que tenemos hoy en día se encontraba Mosley, en 1913. Demostró que los registros de la emisión de rayos X de los átomos puede ordenarse en forma sucesiva, y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos con base en ello, en lugar de seguir el de los pesos atómicos utilizado por Mendeleyer. Finalmente, Alfred Werner, profesor de química en Zurich, recibió el Nobel por su trabajo sobre la teoría de coordinación de los compuestos complejos. Dio una forma diferente a la tabla periódica, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las propiedades, la forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. Y eso es todo, varios cientos de años, muchas mentes, y tú ya puedes ir a comprar tu tabla periódica a la papelería. Muchas gracias. Bueno chicos, bueno, aquí tengo mi camarita, hermano. Entonces, en la tabla periódica, ay, hagámosle preguntas a alguien aquí del grupo, vamos a ver quién no está, quién está con cámara apagada para hacerle pregunta al que tenga cámara apagada. Miremos, miremos quién tiene la cámara apagada para hacerle una pregunta. A ver, a ver, ay, si todos prenden la cámara, ¿no? Berracos, hola. Vamos a ver quién tiene la cámara apagada para hacerle preguntita. El último en prender la cámara, ese es el que se ganó la pregunta el día de hoy. Vamos a ver, ¿quién es el último? Está entre Valery, Juan David, Santiago y Darwin. Vamos a ver. Hola Santiago Barrero, buenas tardes. Hola profe, ¿cómo están? Bien Santiago, cuéntame. ¿Qué te gustó del video? ¿Qué te pareció impresionante? Impresionante el video, pues, todo el procedimiento que tuvo que pasar durante todo lo largo de la historia para crear la tabla periódica que tenemos hoy en día, los múltiples consejeros de ingresos, señores? A los, ¿cómo se llama? ¿Dónde me ayuda? ¿Hay quién? ¿Me olvidó el nombre? Ajá. Ok, muy bien. Darwin, ¿y a ti qué te pareció el video? ¿Qué te gustó? ¿Qué no sabías? ¿Qué aprendiste? Pues, yo no sabía la verdad el procedimiento que se tuvo que pasar para crear la tabla periódica, ya que fue muy duro, y pensar que ahora es fácil conseguir una tabla, y antes, pues, en realidad era muy difícil, ¿no? Ya que no se tenía alguna base para saber qué elementos eran los que iban en cada lado, por decirlo así. Perfecto, muy bien. Les cuento que en la química moderna, como les había dicho, los átomos se pesaron, se midieron, se cuantificaron, y les voy a mostrar cómo es que están organizados en la tabla periódica. ¿Listo? Esto es importante, y de ahí también se van dando una idea de qué elementos ustedes quieren elegir para su ejercicio final, por así decirlo. Entonces, vamos a Pit Table para mostrarles. ¡Ah! Bien, yo ya escogí Pit Table y no me aparece Pit Table aquí. A ver, a ver, ya, ya apareció Pit Table. Presten atención. Vamos a mirar al litio. Di clic aquí en el litio. Litio es un elemento pequeño. Tiene únicamente tres electrones. Dos más uno es igual a tres. Litio es un elemento pequeñito. Si paso a berilio, veo que berilio tiene cuatro electrones. Dos más dos igual a cuatro. Es un elemento que sigue siendo pequeñito, pero es un poco más grande que el litio. Si me voy a boro, voy a ver que boro tiene cinco electrones. Boro es más grande que berilio, pero más pequeño que carbono, quien tendrá seis electrones. Dicho esto, al margen izquierdo de nuestra tabla periódica, tendremos elementos de tamaño pequeño, y el tamaño de los átomos va a incrementar a medidas que voy avanzando al lado derecho de mi tabla periódica. Lo puedo observar si sigo la secuencia, por ejemplo, potasio con 19 electrones. Dos y ocho, diez y ocho, dieciocho y uno, diecinueve. Calcio con veinte electrones. Dos y ocho, diez y diez, veinte. Es cambio con veintiuno, titanio con veintidós electrones, vanadio con veintitrés. Los átomos que están ubicados en la fila número cuatro, conocida como periodo cuatro, o en la fila número cinco, conocida como periodo cinco, serán átomos de un tamaño más bien mediano, porque la cantidad de electrones no van a superar los cincuenta y cuatro electrones como el xenón, y van a estar por encima de los diecinueve, o sea, son átomos pequeños. Yo les recomendaría trabajar sobre átomos de este tamaño, átomos medianitos. No falta el flojo que me haga el hidrógeno que tiene un solo electrón y... Ah, listo, profe, hidrógeno, un electrón. Bueno, tampoco tan flojo, ¿cierto? No vamos a ser ni tan chiquito este como el hidrógeno o el helio que tiene dos electrones, pero tampoco se me vayan a meter con un elemento como, por ejemplo, el bario, que es grandísimo, el radio que tiene ochenta y ocho electrones. Imagínense ustedes a qué hora se llama y hace ochenta y ocho electrones. No lo alcanzan a hacer nunca. Los elementos... Profe, 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 una pregunta, y al platino, ¿cuántos electrones tiene? ¿Me repites tu pregunta, por favor? El platino, ¿cuántos electrones tiene? ¿El titario? Platino. Platino. Bueno, vamos a buscar al platino. Aquí está el platino. Profe, ¿no son setenta y ocho? ¿Setenta y ocho electrones? Correcto, tiene setenta y ocho electrones. Si quieres trabajar el platino, bueno, ¿puedes hacer? Siempre es grande, siempre es grande para trabajarlo. Dime, te escucho. Porque usted, del bario, que tiene cincuenta y seis electrones, hay un cincuenta y uno hasta el setenta y uno. Luego el bario puede tener hasta setenta y uno electrones. Permíteme, buscamos al bario. ¿El número es cuál? ¿Cincuenta y qué? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Lo ubicamos acá. Listo. Cincuenta y seis. Resulta que en este huequito que está aquí, si lo vemos aquí, aquí van a ir todos estos elementos. Bario cincuenta y seis, lantano cincuenta y siete. Ferio cincuenta y ocho, clasedomio cincuenta y... Y así sucesivamente. Ahí están los que hacen falta. Profe. Profe. Dime, Juan. Profe, que me va a molestar la prueba. Es que acá se me fue el internet y no perdí. Pero no... No te preocupes. Yo como grabo las clases y las subo a YouTube, si a alguno se le cayó el internet, se le apagó el computador, le cayó una piedra al computador, se desmayó, se enfermó, etc. Pueden revisar los videos en YouTube para que puedan repasar las clases, ¿ok? Profe, ahora una pregunta. Dime, Diego. Que yo siempre he querido saber en qué se utiliza el bismuto. Bismuto, pues veamos, bismuto, bismuto. Dame el número al bismuto. 83. 83. ¡Tirín! Y vamos a dar clic para que nos arroje la información del bismuto. Ahí nos está arrojando la información del bismuto. Ay, me dice, tántalo, elemento artificial no encontrado. Listo. Probablemente hay que darle actualizar a bismuto, ¿vale? Entonces, déjame ahorita, actualizamos la pantalla para que me dé la información actualizada, ¿vale? Bueno. Listo. Igual si quieres tomar el bismuto como actividad final, yo no te lo recomendaría porque tú tienes 83 electrones y no te imagino pintando 83 electrones en tu modelo atómico. Va a ser bastante trabajo, ¿vale? Lo que. Bastante grande. Bueno, chicos, entonces, como verán, la cantidad de electrones o el tamaño de un átomo va a incrementar a medida que me desplazo hacia la derecha de mi tabla periódica y hacia la parte inferior de mi tabla periódica. Los elementos que estén en la parte superior serán los más pequeños o los más livianos. Los elementos que están en la parte inferior, los más pesados. Estos llamados lantánidos o actinidos, voy a colorearlos aquí, lantánidos. Es el verde oscuro. Sí, lo puede confirmar, sí. Ajá. Doce, una pregunta. Dime, Juan. En la clase número 2, donde les voy a enseñar a dibujar los átomos, les voy a explicar paso por paso cómo dibujar y cómo fabricar ese átomo, ¿vale? Bueno, entonces les está diciendo que los lantánidos y actinidos normalmente son elementos que han sido creados por el ser humano y los han bombardeado de electrones. Porque entre mayor la cantidad de electrones, va a haber un fenómeno que se llama la excitación atómica o la excitación electrónica, que lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Qué quiere decir? Que esos electrones pueden saltar entre las órbitas de un átomo liberando energía. Y ese principio de la energía es supremamente deseado. ¿Por qué? Porque cuando un átomo libera energía, se produce energía nuclear, que es una de las energías más limpias en el planeta Tierra. De hecho, lo único que utilizan las plantas de energía nuclear, como la que trabaja Homero Simpson, es una chimenea en la cual en su interior están reaccionando los átomos y se libera por la chimenea vapor de agua, lo cual es una sustancia ecológica que no hace ningún daño a la atmósfera. Y obviamente la energía nuclear es supremamente económica, es ecológica y es muy buena. Pero por el otro lado, ustedes sabrán que la energía nuclear también la han mal utilizado y mal intencionado. El mismo principio de la energía nuclear para liberar energía y producir energía para ciudades enteras a bajo costo y ecolómicamente, es el mismo principio de las bombas atómicas. Con la diferencia que como las bombas atómicas no están enfriadas con agua ni liberan vapor de agua para mantener estable la temperatura, cuando la bomba hace contacto con una superficie o se activa los electrones al interior de la bomba nuclear, se libera también energía calórica y esa energía calórica es la que destruye superficies enteras, como lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, donde la misma tecnología y el mismo conocimiento que le hace beneficio a la sociedad, puede por el contrario hacer un daño gravísimo a la humanidad, porque lo han utilizado de una forma horrenda, ¿no es cierto? Entonces, es... Profesora, dime. Es que aquí está investigando un poco sobre el bismuto, ¿será que yo puedo compartir la pantalla para mostrar mi investigación? Oye, ¿y yo cómo hago para compartir pantalla? Cuéntame, paso por paso. No, profe, sino que es que yo lo que quería ver era la imagen de cómo es el elemento del bismuto y en qué se emplea. Ah, ok. Entonces, ¿que yo te comparto o tú lo compartes? Sí, profe, yo lo puedo compartir. Sí, tú tienes la opción de compartir pantalla, la verdad no creo, porque creo que yo desactivé todo eso del Zoom desde nuestros incidentes pornográficos, siglos desde el segundo periodo. Mira, a ver si puedes compartirla, porque creo que yo desactivé esa opción. ¿Cómo es que se llama la página de la tabla periódica? Dime, dime, Gutiérrez. ¿Cómo es que se llama la página de la tabla periódica? P-Table, ya la tiene Hugo en su WhatsApp, entonces ahorita lo que termine la clase, Huguito les envía toda la información para que ustedes puedan utilizarla. P-Table la pongo en el mismo consulto en el celular. ¿Cómo se escribe? La p de perro y la palabra table como mesa en inglés. T-Table. Profesora, no, deja compartir la pantalla. Ay, ¿sabes qué tocaría de pronto? Que pegaras las imágenes de pronto en un archivito o algo y me lo enviaras, me lo enviaras para compartirlo en la próxima clase. ¿Te parece? Sí, señora. Yo comparto como si fuera una presentación de tu información, de tu investigación, que sería muy chévere. Profesora, ¿y dónde se lo podría enviar? Ah, no, envíamelo por WhatsApp a través de Huguito. Él me lo hace llegar aquí y yo lo publico aquí en internet. ¿Por qué, profesora? Dime, Diego. Del tema 1 de lo de modelos atómicos, sobre qué resumimos, sobre qué son los modelos atómicos y ejemplos. Bueno, interesante, pues vamos a ver qué son los modelos atómicos en este momento. Entonces, iniciemos para ver modelos atómicos. Los atómicos. Un modelo atómico es la representación gráfica o simbólica del átomo, que me permite describir la clase y el número de partículas fundamentales que lo componen y explica la forma como se comportan y se organizan. La primera referencia del átomo la dio Demócrito, el filósofo griego, quien consideraba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó esta porción átomo, que significa sin división o indivisible. Las ideas de Demócrito surgieron de sí mismo por meditación e intuición. John Dalton Dalton imaginó que los átomos eran como esferas compactas con tamaños y masas diferentes. Dalton propuso tres postulados. Uno, los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indivisibles e indestructibles. Dos, todos los átomos de un elemento son iguales y poseen el mismo peso, mientras que los átomos de diferentes elementos, además de ser diferentes, tienen distintos pesos. Tres, los átomos se unen en una relación sencilla para formar un compuesto. Joseph Thompson Thompson creía que el átomo era como una esfera de materia uniforme, cargada positivamente, donde se encontraban insertadas las partículas negativas, es decir, los electrones. Lo novedoso de este modelo es que incluía dentro del átomo una nueva partícula de carga negativa, que hasta entonces era desconocida, el electrón. Descubierta por Thompson al realizar un experimento con tubos de rayos 14. Thompson pensó que como el átomo era neutro, debería existir una parte positiva que contrarrestara las cargas negativas del electrón. El descubrimiento del electrón logró desechar el primer postulado de Dalton, ya que desde este momento se considera el átomo divisible. También llamado modelo del pastel de pasa, debido a la semejanza que tienen los electrones con las uvas pasas insertadas en el pudín. Ernest Rutherford Este modelo establece que el átomo está formado por dos partes, el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central de tamaño muy pequeño, donde se encuentra toda la carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo. La corteza casi un espacio vacío muy grande en comparación con las dimensiones del núcleo. Aquí se encuentran los electrones con masa muy pequeña y carga negativa, los cuales giran alrededor del núcleo en unas trayectorias llamadas órbitas. El átomo es neutro, porque posee el mismo número de cargas positivas en su núcleo que cargas negativas. Rutherford llegó a esta conclusión a través de un experimento, en el que bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, observando que la mayoría de las radiaciones atraviesa la lámina sin ser desviada, y otras pocas son desviadas y otras regresaban hacia atrás. Modelo atómico de Niels Bohr Bohr, discípulo de Rutherford, es quien propone que los electrones se desplazan alrededor del núcleo, como un pequeño sistema planetario. En el núcleo se encuentran los protones de carga positiva. El modelo atómico de Bohr propone, 1. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. 2. Los electrones están ubicados en niveles definidos de energía. Los niveles más inferiores son los menos energéticos. 3. El electrón absorbe o irradia energía solo cuando cambia de órbita. Por ejemplo, si el electrón pasa de una órbita interna a otra externa, entonces absorbe energía. 4. Si pasa de una órbita externa, que es de mayor energía, a otra más interna, entonces el electrón emite energía. Otro aporte de Bohr es que los electrones poseen energía y se mueven en forma de onda. 5. El modelo atómico actual es conocido como modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica. En el núcleo se ubican los protones y neutrones y a su alrededor los electrones. En este modelo los electrones no giran en órbitas alrededor del núcleo, sino en orbitales. Los orbitales de los subniveles S tienen forma esférica. Los orbitales de los subniveles P tienen forma ovalada. En cada subnivel P hay tres orbitales P. Los orbitales son regiones del espacio en torno al núcleo, donde hay una alta probabilidad de encontrar a los electrones. El electrón se puede comportar como partícula y como onda. Se tiene en cuenta el principio de incertidumbre, que dice que no es posible establecer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón con suficiente precisión como para demostrar su trayectoria. O sea, que no se puede determinar su recorrido. Por último, se habla de cuatro números cuánticos que describen el comportamiento del electrón. Muy bien chicos, entonces me voy a detener en cada una de las partecitas del video, porque sé que a veces el señor, aunque explica muy bien, puede hablar muy rápido o nos podemos perder un poquitito. ¿Vale? Entonces, vamos a retomar partecita por partecita el video. Me encantaría podérselos explicar, porque sé que han quedado dudas. ¿Cómo se llama el video? Los modelos atómicos realmente son muy sencillitos. El primero de los modelos atómicos del cual nos habla el video es el modelo atómico que se llevó a cabo en la antigua Grecia. O el modelo atómico griego que fue explicado por el señor Demócrita. En ese entonces, recordemos que la tecnología era primitiva, entonces no les permitía ver más allá de pequeñas partículas. Entonces, él decía que, explicando con una mandarina, pones un ejemplo, pones una mandarina, la partes, salen los gajitos o casquitos, abres un casquito, salen las lágrimas que están llenas de jugo, abres una lagrimita, dentro de la lagrimita está el jugo que está hecho pequeñas partículas de azúcar, y bueno, hasta allí puede percibir el ojo humano. Entonces, como hasta allí los griegos decían que habían partículas que ellos podían ver con el ojo humano, decían que ese era un punto donde ya no era posible dividir más esa partícula. Entonces, a esto se le conoció con el nombre de átomo. Átomo viene del griego A, que significa sin, y tomo, que significa división. Átomo significa sin división o que es indivisible. Todas las partículas, recuerden que estamos hablando de tiempos muy antiguos, ya no se podía percibir la partícula más pequeña. De allí, entonces, se pasó al siguiente modelo atómico, John Dalton. John Dalton tiene un gran aporte para la humanidad, que es básicamente que él habla de sustancias puras y sustancias compuestas. Entonces, en las sustancias puras, aquí nos ponen el ejemplo, tiene un lingote que puede ser de oro y un lingote que puede ser, por ejemplo, de cobre. Esta forma o sustancia está pura y esta forma o sustancia está pura. Pero, cuando se unen las dos sustancias, forman compuestos. Porque resulta, muchachos, que en la naturaleza rara vez encontramos sustancias puras. Entonces, siempre encontramos compuestos. Por ejemplo, el agua es la unión entre hidrógeno y oxígeno. O sea, no encontramos el hidrógeno suelto ni el oxígeno suelto, sino que lo encontramos junto. Y a eso le vamos a llamar agua. Diego Alejandro Montoya tiene la palabra. Profesora, es que yo me había desconectado porque se me había delineado por un momentito. Tú no te preocupes, que igual, ya saben, les queda la clase grabada para que ustedes tengan la oportunidad de estudiar nuevamente desde la comodidad de su casa en su tiempo libre. Bueno, porque aquí tengo otra manito arriba. ¿Quién es el otro de la manito arriba? Ay, Junior Santiago Devia. Te escucho. Que también dejo otros dos aportes, pero que los otros dos eran falsos. Solo que en ese momento todavía no se sabía, ya que estas eran suposiciones o hipótesis. Que la primera de ellas era que los átomos no se pueden destruir y de hecho sí se puede, que es una de las funciones del acelerador de partículas. Exacto, exacto. Tienes toda la razón. El modelo de Thompson es el modelo, yo creo que es mi favorito, aunque obviamente ya se debatió, ya se refutó. Thompson dice que el átomo es una molécula de carga positiva a la cual se le incrustan o se le pegan cargas negativas. Él habla, a mí me acuerda mucho, no sé, todos los que hemos hecho masato, uno coge limón y le clava los clavos de olor. Yo siempre he pensado que limón es la carga positiva y los clavos serían las cargas negativas. El aporte de Thompson obviamente va a ser entonces la existencia de cargas negativas y cargas positivas porque de eso nadie había hablado antes. Él habla de cargas positivas que se llamarán protones y cargas negativas que se llamarán electrones y obviamente las cargas neutras que se llamarán los neutrones. El modelo de Rutherford, sin embargo, es uno de los modelos que son más conocidos y de hecho hoy en la actualidad incluso se utiliza para la publicidad. Ernest Rutherford dijo que el átomo no era una esfera sólida sobre la cual estuvieran pegadas las cargas, sino que las cargas negativas iban a girar alrededor del núcleo y ese núcleo sí iba a ser positivo y neutral. Pero las cargas negativas giran, no están pegadas sino que giran, 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 giran. Este aporte fue muy interesante y muy bueno para garantizar o asegurar el siguiente modelo atómico que es más bien el que vamos a emplear para la química moderna. Entonces aquí se ve el modelo de Rutherford, un núcleo neutral y positivo con electrones que son cargas negativas que están girando sobre las órbitas. Hasta que llegó Niels Bohr. Niels Bohr dijo que, no, esa huachapita de que los electrones estén girando como desordenadamente, eso él decía que no era así. Y de hecho tiene o tenía, ya murió, ¿no? Toda la razón. Pero los electrones no están girando aleatoriamente alrededor del núcleo del átomo, sino que ellos van organizaditos. Cada nivel de energía, que son estos aritos que estamos viendo en pantalla, cada uno de los niveles de energía está correctamente organizado, tiene su cantidad precisa de electrones. Y cuando un electrón salta de un nivel de energía a lo otro, de una órbita a otra, puede absorber o liberar energía, que es el principio que se utilizó para la energía nuclear. Porque lo que se busca es que los electrones salten, salten mucho entre los niveles de energía, generando el proceso de excitación electrónica, excitación nuclear, y que se libere muchísima energía. Y bueno, nuestro modelo atómico actual es bastante interesante. Aquí lo vamos a ver en el modelo 3D, pero vamos a aprender a dibujarlo en el modelo plano. Nos dice el modelo atómico actual que nuestro átomo no solo tiene niveles de energía, como decía el señor Bohr, que decía aquí hay niveles de energía organizaditos, sino que en el modelo atómico actual dicen que también hay subniveles. Por eso se debe utilizar la nomenclatura, la letra S. La letra S significa que hay un subnivelo, o sea que cada nivel se divide en varios subniveles. Junior Santiago tiene la palabra. No, profesor, me olvidó bajar la mano. Ok, vale. Gutiérrez tiene la palabra. Profe, era para preguntarle que cuando hay entregas de boletines. Ah, no, esa fecha sí no te la tengo. Toca que la consultes con tu director o directora de curso, ¿vale? ¿No hay que volverse a conectar? No, ya terminamos, con este ya terminamos nuestro ejercicio del día de hoy. ¿Vale? Entonces, el modelo actual, el modelo atómico actual, se divide en subniveles. Cuando mostraron que los electrones no solo saltaban entre niveles, sino entre subniveles. Y eso también va a permitir una liberación o captura de energía. Y este señor, el gato de Skrondiner, luego les hablo de la siguiente clase, el gato de Skrondiner, que es una anécdota bastante divertida del modelo atómico actual. Este periodo también vamos a dibujar cada uno de los subniveles. Marianely tiene la palabra. ¿Qué tal gente, go nous Olivera? Profe, cuando aparece el 1, S, 2, S, 1, P, 2, P, se aparece en la tablita. ¿Cómo se llama ese tij göstere? Ay, no se te entiende. Trata de hablarme más fuerte y más clarito, ¿vale? Creo que hay unos, la tabla periódica para resolverla, uno S, dos S, dos P, un P, dos P, ahí sigo la S. Listo, es que en la tabla periódica existen dos o más nomenclaturas para hacer referencia a una misma información. En la próxima clase, que ya vamos a trabajar con tabla periódica en la mano, te vas a dar cuenta en qué consiste esas nomenclaturas como raras que aparecen allí y las vamos a explicar una por una. No te preocupes, ¿vale? Te las voy a explicar una por una con tabla en mano. Bueno chicos, ¿alguno de ustedes tiene otra pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Listo mis chicos, en el grupo de WhatsApp de papitos y en el grupo de WhatsApp de estudiantes ya está la información de lo que vimos el día de hoy y de la explicación del día de hoy. Más tardecito cuando subo los videos a YouTube también les envío la grabación de la clase para aquellos que se les cayó el internet o alguna cosita. Bernal, dime. Ah, sí, listo. Entonces, para que revisen por favor los videos, recuerden que vamos a hacer antes el resumen de los tres videos que vimos en la clase del día de hoy. Copiar o transcribir un video no significa hacer un resumen. Esa dificultad la tuvimos en el segundo periodo. Hazla con tus propias palabras. Santiago, te escucho. Ah, ya bajo la manita. Listo. Entonces, no siendo otro el motivo que nos reúne hoy, los dejo. Mañana ya tienen activa la plataforma para que puedan subir su primera actividad y ahí también les voy a cargar. Y obviamente a través del grupo de WhatsApp también les hago llegar el acuerdo pedagógico para que lo tengan listo y puedan estudiar con él. Un abrazo a todos chicos y que tengan una feliz tarde. Hasta luego y que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, gracias. Chao, profe.